Anteriormente, otro capítulo. ¿Cuántos quedan? Se me está haciendo un poco... A ver, no ha llevado mucho, ¿no? No ha llevado ni dos horas. En principio hoy lo terminamos, ¿eh? A no ser que sea hiper largo. Igual eso pasa cuando estaba... ¡Puede ser! ¡Puede ser! Puede ser que es cuando estuviese atado. Aquí la he liado un poco, ¿eh? Mike, ¿no tenemos las llaves del teléfono? Aquí la he liado un poco, ¿eh? Dios, él las tendrá. Em, ¿qué es todo eso? Es probable que se lo haya llevado a la mina. ¿Qué es lo que...? Este lugar es seguro, Em. Toma. Puntería, por cierto, ¿eh? ¡Dios, joder, Mike! Mierda, ¿pero qué es lo que he hecho? ¿Tú qué crees, Mike? ¿Tú qué crees que has hecho? Yo volveré aquí. También te digo, ¿eh? O sea, mucho meterle mierda a Josh, pero el único que ha matado a alguien es el Mike. Dos horas para el amanecer. ¿Por qué coño no se quedan en la casa vigilando y ya está? Cerrando, poniendo tablones. Yo qué sé. ¿Qué tengo que hacer? Vale, derecho. No volver al manicomito. Es que esto me parece... Súper absurdo. No sé. O sea, estamos dentro de la casa... No sé. Rompemos unos cuantos muebles o ponemos, yo qué sé, el sofá en la puerta, en una ventana, un armario. Mierdas por el estilo, ¿sabes? Rompes un par de muebles, te haces unas armas con palos, ¿sabes? En plan de, por si viene para entrar, le pegamos un palazo en la cabeza, yo qué sé. Que tampoco sirve de mucho, pero... Mejor que quedarte quieto será. Y ya está. Pero no. Y todo eso hasta el amanecer. Cuando amanece, te vas. Pero no. Es mucho mejor decir, me voy a la mina. Me voy al manicomio. Seguro que encuentro algo. Igual Josh no está bien, pero Mike la está liando parda. Ya, ya, por eso digo que... Josh Fino no está. Pero Mike... Pero Mike la lia mucho. Bajo mi supervisión. Ojo, que yo hubiese hecho lo mismo, ¿eh? O sea... Es lo que hay. Después de muchas películas, todos sabemos que si alguien te muerde... O sea, si te muerde un zombi o algo raro, sabes que vas a caer. No, pues ya está. Erradicamos eso. También te digo, ¿eh? Un disparo en la cabeza es lo mínimo que haría, ¿eh? Yo buscaría un hacha o algo y le cortaría la cabeza. Manos, piernas, todo, por si acaso. Por si acaso. Desmembrado. No sé a dónde voy, ¿eh? Estoy un poquito improvisándolo, ¿eh? ¿Qué había ahí? ¿Qué había algo? ¿Dónde están los lobos? Buena pregunta. Ah, los lobos eran del... Del señor, ¿no? Vale, lobos. No tengo huesos. No tengo huesos. Liars, mentirosos. ¿El qué? Local man found it. Ah, vale. Esto es lo de los mineros. Bigfoot dice, ¿sabes? Vale, vale, vale. Ahora empiezo a entender. Vale, eh... Hay un problema grande con el tema de lobos. Lobos y no tener hueso, carne, etc. Esto puede ser malísimo para nuestra salud. ¿Dónde estaba esto? Había un sitio donde había carne, ¿no? Ah, era aquí y era un dedo, ¿no? No, esto era un puro. Un puro. Lo puedes dejar, gracias. ¿Recordáis dónde estaba la carne? Bueno, el hueso, mejor dicho. Era como en una... caja o algo. No había... No sé. Habíamos abierto una mochila o una caja o algo por el estilo, creo. Y habían varios, no solo había uno. Y quemado por... Exacto. Y ya que está, lo quema, por si las dudas. O sea, no... Así funciona la vida. El cine ha hecho mucho daño. Se escucha un lobo, ¿eh? Rojo. Rojo es nos vamos a tomar por el culo, ¿no? ¿Cuál es? ¿Este? Es... Es Mike, ¿no? Vale. Es Mike y es un... Es un... Wendigo de estos. Pero tenía ropa. Es un Wendigo con ropa, ¿eh? O al menos me ha dado la sensación de que tenía ropa. O sea, no es un pervertido. Yo me veo... Me veo una F para Mike, ¿eh? No le veo... No le veo futuro, ¿eh? Ahora mismo. Charles. ¿Pista? ¿De qué? Adam White, Evelyn Daniels, Charles Miller. ¿Quién coño son? Por el año serán los de la mina, ¿no? Pero no... El karma. El buen karma. A ver, ha sido sin querer. Bueno, no ha sido... A ver. Ha sido sin conocimiento de causa, ¿vale? Ha sido un asesinato por precaución. Ha sido por precaución. Es un... Yo lo mato por si acaso, ¿sabes? Por si acaso. Realmente, tomar esa decisión... Jodido, ¿eh? Quiero decir, si os encontráis bajo esta situación y alguien mata a alguien... Yo por... Yo... Yo lo entendería de ello. Pues mira. Pero al menos lo ha hecho él, ¿sabes? No lo he hecho yo. Al menos no cargo con eso. No sé dónde vamos. O sea, realmente estoy buscando a Joss para las llaves. Y estoy aquí. ¡Uh! Podemos bajar. Podemos bajar. No sé si te parece tan buena idea. A mí no me parece muy buena idea. O sea, bajar en un sitio que estás encerrado. Ahora abriremos. ¿Qué es esto? ¡Uh! Una escopeta. Vale, va bien. Recortada, pequeñica. Solo me falta una orca y una multitud. Muy gracioso. Pero el fuego los espanta. Supongo que mejor... Antorcha, ¿no? Antorcha mejor que... Que escopeta, ¿no? Aunque yo me llevaba las dos por si acaso. Ahí, ahí. Joder. No recuerda... No sé si lo habéis visto. La película de... Hostia, ¿cómo se llama? Evil Dead se llamaba, me parece. No recuerda a Ash. A la Ash de la película. Aquí se llamaba... ¿Cómo se llamaba la película aquí? Eh... Posesión infernal. Se llamaba en España la película. Porque no me acuerdo cómo se llamaba en inglés. Mira que es conocida la saga. Son tres películas. Tojo el huevazo se llamaba. ¿Qué tal, Oxa? ¿Cómo va? ¿Cómo puedo salir? ¿No puedo salir por aquí? ¿Había un camino arriba? No, no. Evil Dead. Esa, correcto. Se le da un aire, ¿no? Hicimos ahora con la recortada ya, ni te cuento. ¿Veis cómo coño salgo? Evil Dead esa. Eh... ¿Había más camino? ¿Por ahí? ¿Atrás? No me suena que arriba hubiese nada. Espera, espera. Voy a mirar, pero no me suena. A no ser que quiera... Por aquí no puedes abrir, ¿verdad? No. A no ser que quiera que con la escopeta ahora le pegue un tiro al... Algo. Ahora miramos. Ahora es una serie de comedias que hablas. O las últimas. Bueno, la última... Sí, la última es... Es full risas. Yo la primera de pequeño estaba full cagao, eh. También te lo digo. Aquí no veo nada. No, no. Es que solo está eso. Solo está eso. Aquí no hay nada que hacer. Yo la primera lo pasé mal de... Bueno, mal. Tampoco me puse a llorar, ¿no? Pero... Que sí, que sí. Que me daba bastante cague. De hecho, de pequeño, creo que las únicas películas que me daban cague era la de posesión infernal y Freddy Krue. Bueno, pesadilla en el Mestrip. Ya viene. Ahora un par de años. ¿Qué coño es esto? Yo vi la primera. Hostia. Pues en su día era muy gore, eh. En su día era muy, muy, muy gore. O piensa tú que yo qué sé. Yo la vi... Cuando tendría seis años o algo así. Y era hiper gore. Vale, ya tenemos esto. Vamos listos. Venga, va. Vale, en el otro sitio... Había como otro camino, ¿no? Espera, espera. Me parece que había como otro camino. Si no íbamos mirando las verjas. A lo mejor hay que pegarle un tiro a la verja, ¿eh? Como he dicho. Ahora aparece plastilina. Ya, me imagino que sí. Es una peli muy vieja, ¿no? Yo la vería sobre los 90... Ponle 92 o algo así. 90-92 la vería yo. Vale. O sea, estoy volviendo para atrás, pero creo que no tengo que hacer esto. Ah, no, no, no había dos caminos. Vale, 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 vale. Hostia, que había barriles. Vale. Yo pensaba que sí que habían dos caminos. Vale, pues entonces íbamos por el camino correcto. Del 81... Joder, del 81. Ahí estaba Cortimer. Ya hacía la comunión en el 81. Cortimer ya iba al instituto en el 81. A ver, vamos a ver. Situación. Ahí no hay nada. Continuamos por aquí. Exit. En el 92 salí yo de mi madre. Hostia. En el 92. Yo ya veía cosas. No porno, ¿eh? Quiero decir... Ahí está. Vale, vale. Esto es lo que nos faltaba. ¿Cómo era? Ah, con el R1. No, con el R1, no. Era con el R2, ¿no? ¿Por qué no me va? O no tengo batería. No, sí, sí que tengo batería. O me está fallando el gatillo derecho. El R2. Porque lo estaba pulsando, ¿eh? Lobo. Exacto. Tú y yo nos llevamos bien, ¿eh? Te acuerdas, ¿verdad? Yo te he dado de comer. Yo prepararía la escopeta por si acaso. Tenía ganas de volver a verte. Un lugo hambriento. Vale. Buen chico. Muy bien, colega. ¿Te vienes conmigo? ¿En serio? Vale. Este es el plan. Que rejunte el cazador. He visto un mapa de este sitio. Así que no vamos a ciegas. Debería haber un camino en el ala de psiquiatría que nos lleve al exterior de la mina. ¿Por qué lo hice tan contento? No lo habría dicho mejor. ¿Por qué lo hice tan contento? O sea, estás en un manicomio perdido de la mano de Dios donde no hay nadie. Donde hay un bicho raro. Y, ah, solo tenemos que llegar al ala este y meternos un dildo. A ver, amigo. Espabila, ¿eh? Y te veo un poquito... En el 92 fueron las olimpiadas. Yo ya tenía 13 años. Joder. Va a estar arriba de anfetas. Como poco. Como poco. Lo veo muy contento, ¿sabes? ¿Tú crees que se tiene que tranquilizar? ¿O eres tú el que debería de... De espabilar? Que te ve muy panmao, amigo. Tienes sangre de horchata. Colega. Para afuera tan ágil como tú, Lobito. Creo que no puedo pasar. Creo. No estoy seguro. Creo que no puedo. ¿Vas a ver qué pasa? Creo que no puedo atravesar los sólidos. Las paredes. Genial. Esto a mí me da mal rollo. Esto me da mal rollo. ¿Y si se cierra por algo y me aplasta el pecho? Yo es que he visto destino final. Yo no me fío una mierda de estas cosas, tío. Me da miedo cuando abra una puta lata de atún por si me rajo el cuello, ¿sabes? O algo. De que se vaya la de esto. Se me vaya demasiado. Estás tú que paso yo por esa puerta. Ahí me quedo. Ahí me quedo. Una lata de oliva, ¿sabes? Se me va la mano y me rajo el pescuezo. No me jodas, tío. Frase más repetida en los juegos de terror. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Ya, ya, ya. Es súper típica. Sí, pero el perro se pone nervioso. No le digas que se calme, espabila. Exacto. O sea, el perro tiene instinto de supervivencia. A lo mejor tú no porque tienes... No sé. Porque eres un anortado de la vida. Pero el perro sabe de qué va el asunto. Informe redactado por... ¿Cómo es? Catch? Catch? Card. ¿Cómo se pronuncia? Informe inicial. Los pacientes fueron admitidos en las instalaciones médicas de Blackwood hace cinco días. Durante ese tiempo hemos llevado a cabo diversas pruebas, tanto físicas como psicológicas. Los resultados han sido extraordinarios. Sí, contra bien, todo... Muy bien. Síntomas. Vamos aquí. Palidez. Despigmentación de la piel. Deficiencia grave de vitamina D. Correcto. Disfunción social. Periodo de... ¿Cómo? De readaptación tras el evento postraumático más largo de lo normal. Comportamiento interpersonal errático. Actitud violenta hacia los demás. Tres intentos de ataque. Un intento de arañar. ¿Vola? Porque lo redacta como... ¿Sabes? No sé. Como comprar patatas, mandarinas. Síntomas esperan... ¿Eh? Ah, esperados. Esperados no observados. Pero no observados. Malnutrición. Escorbuto, ¿cierto? El índice de masa corporal medio en el margen del 3% con respecto a los valores normales esperados. ¿Deberían estar muertos? Hombre, con un 3% ya te digo yo que sí. Congelación. Respuestas a estímulos dentro de los límites aceptables. Fragilidad, debilidad, distensión de la tibia, peroné... ¿Vale? Más de 2,5 centímetros tela. Se observa un aumento inusual de la fuerza. Llegó a levantar pesas de 329 kilos. Joder. Acción sugerida. Mantener bajo estricta observación. Se recomienda el aislamiento total. Asignar 3 teladores en lugar de uno y observar... Claro, súper útil todo esto. ¿Nada más? Vale, ok. Justo después de que alguien muera... Vale, sí. El atún ahora viene con papel. ¿En serio? Bueno, sí, es verdad. Ahora viene... Es verdad, es cierto, es cierto. Ahora viene... Pero por lo mismo. Alguien le ha tenido que pasar algo, no me jodas. Hostia, su hermano. Hermano Lobo, ¿qué te ha pasado? Esto es reciente, ¿no? O relativamente reciente. ¿Tú crees, Mike? ¿Crees que era necesario ver esto para saber que te habían metido en una buena? ¿No habías llegado a esa conclusión antes? Vale, aquí no hay nada, ¿no? ¿Y esto qué es? La puerta. Arañazos. Estas puertas son tan duras como tanques. Están... ¿Locos estaban? Están por... O sea, quiero decir... Está abierta la puerta, ¿vale? O sea, eso es de fuera. He visto demasiadas películas para este juego. No me sorprendes. Lo típico. Yo hace mucho que no veo pelis de miedo. Dejaron de gustarme. Igual que los juegos, ¿eh? O sea, ha llegado un momento ya que me dan... Me dan igual. Mira. Ahí está. Me gustan los que tienen acción. O sea, si tienen ya... Pues como Resident Evil. Pistolas y eso. Pues mola. Pero terror por terror... Me da un poco bastante igual ya. No sé si voy por el camino correcto, ¿eh? Bueno, espérate. Estoy más perdido... Con mi hijo puto al día del padre. ¿Qué es esto? Uh, vamos a ver una peli, chavales. En directo. Hostia, ahora con el copyright a lo mejor no podemos ver una peli, ¿no? Depende de cómo sea esto. Si están Prime, sí. Joder, vaya... ¿A dónde quiere ir a llegar? O sea, ¿a dónde quiere... Llegar a este vídeo? Pero parece que le han pinchado algo, ¿no? O a lo mejor lo he visto yo mal. Y ya está. A ver, se ve como la matan, ¿no? No sé, me había dado la sensación de que... De que como que le habían... Puesto algo. Full invent, pero... Me ha dado esa sensación, ¿no? No sé, no sé. Y el lobo. Hijo puto, no me abandones. Estamos con el Mike este, que es tontísimo. ¡Coño! ¡Ay, hijo mío! ¡Ponte a mí! ¡Qué bonitazo tienes! Me gusta la ortopedia con la que hablen las cosas. Vale, muy bien. Reconocimiento médico. Paciente número 9. Vale. Ah, este es el que hemos visto en el vídeo, ¿no? Despigmentación. Esto ya lo hemos leído antes, ¿no? Curvatura severa de la región torácica. Ifosis postraumática. Yo qué sé. A ver qué me cuentas. ¡Hostia, vaya cara, ¿no? Eh... Alopecia. Lo sufren muchos youtubers. Y streamers. ¡Ostras! Guapísimo. No me lo he leído, ¿eh? Pero... Con ver las fotos me valía. Me vale verga. ¿Hasta qué punto crees que pone idea esto? Ah, vale. Pensé que iba a salir algo ya, ¿eh? Venga. Por tonto el culo. Buen momento para hacer ruido, Mike. Dí que sí. Olé, tío. ¡Hostia puta! ¿Quién es este tío? Ahora mismo no es nadie. Sería quien era. Es un médico. Tiene bata. Perdona, colega. Ajá. No serás... ¿Cómo se llama? Ay, mierda. Es que no lo he leído, que no lo he leído. Cógelo de nuevo. No serás Nathan Drake, ¿no? Por el comentario. A todos los interesados. Comedme el coño. Vale. Se está muriendo ahí fuera. Oigo sus gritos y sus llantos. Este infierno es mi único legado. Es el castigo de Dios por mis errores. No puedo escapar de mi destino. La muerte me augura. Jefferson Bragg. Bueno, como si me dices que eres... Ah, que son sordos, ¿no? Tendría sentido. Porque con toda la que están liando con el ruido, macho, que no venga ninguno. Manda cojones. Tiene una pipa. Yo no le temo a nada. Tampoco. Estamos... Estamos Gucci. Ahora mismo estamos Gucci. Estamos Gucci hasta que me hagan disparar. No había un camino por aquí. Me he perdido. Había un camino, ¿no? ¿O solo era esto? ¿O solo era esto? ¿Cuándo había...? Espérate. Yo me he desviado. O era de aquí. Era de aquí. Vale, 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 vale. O no. Sí, sí. Era de aquí. ¿Ya está? Estaba volviendo atrás, ¿no? Ahora. Ahí es donde el vídeo... Pero veis, por ejemplo... Yo aquí me parece que le han pinchado algo. A lo mejor en el informe lo ponía, ¿eh? Pero os juro por Jesucristo que yo creo que le han pinchado algo. ¿Puedo rebobinar la cinta? ¿No me dejas rebobinar? No. Espérate. Ahora cuando empiece. Ya veréis. A mí me ha dado la sensación de que le pinchaba algo en el cuello. O sea, que maldición mis cojones. Venga, coño, que sí. Los créditos. Mira. Algo lo ha hecho. Él está maniatado. Ahí ha sucedido algo. Hostia, no sé. A mí esto de la maldición me suena... A puta mierda. Maldición en 1800 y pico. Pues vale, te la meto. ¿Vale? O sea, cuela. Voy a probar por aquí, ¿no? Ah, mira. Aquí tenemos al lobo. Yo he ido por el lado contrario. Buena esa, dos. Es el comentario que vosotros haríais. En una situación así. ¿Me cago en la puta? Cachi la mar. ¿El bicho de los cojones? Espera, 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 espera. Me ha parecido ver algo... Mierda, me había parecido ver algo brillante. No voy a disparar esto. ¿Que no voy a disparar eso? Ya, ya. A esto quizás sí. Es un señor con barba, ¿eh? No es por nada. O sea, que pueden llegar a tener barba. ¿Qué te parece eso? Comentario de mierda es eso. ¡Veis, veis, veis! Este va full ropa, ¿eh? ¡Corre, coño! Hacia adelante, hacia la izquierda. Hacia adelante. Yo qué sé. Mierda, mierda, mierda. ¿Y el perro? ¿Y el perro? No lo disparo, ¿no? No, no lo disparo. No voy a gastar balas para esto. Apartas y ya está. ¿Qué haces? Que no lo vas a matar, anormal. El fuego, el fuego. Yo le hubiese metido la antorcha en la boca, eso seguro. Es la otra escena, el tótem. ¿Qué pasaba? Al lobo que le den, ¿no? O sea, que el lobo es buen... Es buen chivato de cuando pasan cosas. ¿Y qué pasaba en el tótem rojo? ¿Qué haces? ¿Qué coño haces? ¿Pero por qué...? Te mereces morir, eh, Mike. No es por nada. ¿Qué hace el otro? ¿Por qué hace breakdance en el aire? ¿Qué coño hace? Se le ha ido la puta cabeza. Ah, porque tenía que haber girado a la izquierda. Vale, 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 vale. La había liado yo, la había liado yo. Oh, qué susto. ¿Cabe? Por si acaso le disparo. No sé si cabía. ¿Cómo es esto? Así. Hostia, mira el lobo, que sigue vivo. El que no corre, vuela, ¿sabes? Va a salir re lio retrasado. Me he liado yo, me he liado yo. Bueno, me he liado porque no sabía qué tenía que hacer. A ver, ahora hay que estar quieto. Me voy a poner el mando en las piernas. Para ser una puta estatua. Ser uno con el... No me ve. Amigo, Mike, eres gilipollas. No te muevas. Soy una puta estatua, ¿eh, chavales? ¿Qué haces? Lo que yo no me he movido. Lo juro por Jesucristo. Efecto mariposa. Efecto polla, ¿no? Efecto mueres. Hermano lobo. Ayúdame. Bueno, bien, vamos a estar aquí todo el día. Nos vamos. ¿Por qué vas lento? ¿Por qué vas lento? Porque te están siguiendo. ¿Quieres correr, hijo puta? No, hijo puta, tú. Corre, coño. Pareces tonto. ¿Dónde estás? Madre mía. Joder. ¿Pero qué? ¿Qué? A ver, si el bicho no seguía, ¿por qué ha dejado de seguirnos? A ver, que ahora nos pegará un sustico aquí por enfrente y ya está, ¿no? Pero no le ve mucho sentido. Hostia, de ahí. Ahí te coges. Vaya. Lo he visto yo a un kilómetro, chaval. ¿Le disparo? ¿Para qué, no? ¿Pero que eres gilipollas? ¿Qué? Vale. Pero que no te acerques a ninguna. Ay, mi madre. Qué tono que es. Mira, y sigues. Hay mic para todos. Que no le dispare. Coño, déjalo. Tú a lo tuyo. Me está poniendo nervioso, chaval. No, si está ahí maniatado, déjalo. Bueno, maniatado. Cuellatado. Vale, esto sí. Esto sí. No sé cuántos cartuchos le quedan, pero no vamos a estar gastando cartuchos porque sí. Aquí ya sí. Aquí ya sí. Ya puedes correr, amigo. Cuadrado. ¿Eh? Duelo. Ah, vale. Pensé que íbamos a hacer un duelo. Dale, dale, dale. Mike, amigo, no me falles, eh. Yo creo que rápido es este señor. Barril. Me tíralo rodando. Hostia, ahora son dos. No me... Vale. Y falla. Dispara ya. Coño. A lo mejor me calentro. ¿Qué coño? Los espíritus, chavales. Los espíritus. Pensé que nos habíamos muerto, sinceramente. Hostia, también me recuerda. ¿Habéis visto la serie de Yu? Se parece un poco al prota, que no sé ni cómo se llama. Ya no me acuerdo. Al zombado, que es un stalker. Se le da un puto aire también, eh. Puedes correr más, Mike. Por favor. Más que nada para agilizar un poquito esto también. Esta transición no es necesaria. Y el lobo. El lobo ya... Está en la mierda, creo yo. ¿Hay algo? No, no. No hay nada. Se quedó fuera. Puede ser. Yo no voy a ir a buscarlo. O sea, va guay porque el tío... Sabemos cuándo pasan cosas, pero... Tampoco me voy a calentar. Hay más bichos, chato, eh. Ya puedes correr. Nos viene susto en cero coma, eh. Ya os lo digo. Vamos a ir. A ver, ¿qué hacemos aquí? Hostia. Let's go. A ver, puntería, ¿no? ¿No pueden romper... Bloquear? Vamos a bloquear, ¿no? Bloquear siempre es bien, ¿no? ¿Dónde coño aparece el lobo ahora? Adiós, lobo. ¿El lobo qué coño va a saltar? Ven, amigo. Dice, sí. El lobo... Lo primero que se le ocurre es que le vas a coger en brazos. No te jodas. ¿Pero cómo coño ha llegado ahí? Dale, golpea. Hostia. Otra vez tú, ¿no? Qué pesado. No sé a dónde me están diciendo que le dispare, así que... Ese tiene pinta de petar, ¿verdad? Sí. Ese sí. Ese tenía buena pinta. Bueno, también te digo. Hemos venido aquí a buscar las llaves de Joss. ¿Alguien ha visto a Joss? Ojo, eh. Ojo, eh. Que quiere venganza. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Esta qué hace aquí? Esta es... Es Jess. Pero, chavales, que le tengo a todo el mundo vivo. No me lo creo. No se me ha muerto nadie. Doble kill, ya te digo. Ese. Que no se me ha muerto nadie, chavales. Headshot. ¿Llora por la chaqueta? Bueno, sí. Se me ha muerto la que hemos matado, ¿no? Pero, a ver. Era por sentido... ¿Qué pasa ahora? Ya puedes correr, chavala. Ya puedes correr. ¿De dónde coño han sacado una linterna para la cabeza? Venga, chicos. Rápido. Hay que encontrar a Mike. ¡Vamos! Ahora este, ¿qué le pasa? Yo estoy un poco cojo, chicas. Un poco cojo. Tal vez deberíais seguir sin mí. O estás cojo o no estás cojo. Pero un poco cojo. Tranquilizar. No te abandonaremos. Vas a estar bien. Intentaremos estar todos juntos, ¿no? No, Chris. No vamos a dejarte. Iremos todos juntos. Mike tendrá que esperar. Más que nada porque... A ver, Mike. ¿Hay que ir por aquí? No, hay que ir por esta, ¿no? Ahora. O sea, todos juntos mientras no haya peligro. Cuando haya peligro ya veremos si estamos todos juntos, ¿eh? Yo también te lo digo. Ahí ya hay que intentar tomar decisiones. Pero bueno, mientras estás aquí andando no pasa nada, tío. Todo a tu ritmo. Si no hay prisa. Mike está súper entretenido. Tú no te preocupes. No sé si podríamos ir por... A ver si hay algo aquí. Una nota. Ah, no. Un tótem. No sé para qué me los miro. Si luego no me acuerdo, macho. ¿Esto es rojo? Esto es rojo. Esto es peligro inminente. ¿Quién es? ¿Es Joss? ¿Es Joss, no? ¿Cuál era? ¿Era rojo? Tiene pinta de Joss. Yo creo que es Joss. Vale. Pues Joss está en la mierda, ¿eh? Allí os la han pegado un bocadito, me parece a mí. Ah, no. Que no se transforman por eso. Se transforman si comen carne humana. Bueno, ¿y la... ¿Dónde está la otra? Ah, vale. Tío, no me jodas. Pues por aquí. Bueno. Alcantarillas, cosa que no me gusta, pero... ¿No puedo mirar por aquí? No puedo mirar por aquí. Vale, pues alcantarillas. Va. Espera. ¿Eh? ¿Y esto qué? Lo típico de los juegos. Está fumando. Lo intentamos. Tampoco es que tengamos muchas más opciones, ¿no? Lo típico de los juegos de miedo, ¿eh? Entrar en las alcantarillas. Algo que no haría nunca nadie jamás. Pero en un juego de miedo, todo el mundo tiene la facilidad de meterse en una alcantarilla. Bien. Yo entro en una alcantarilla y me muero. De las cosas... Por el olor, quiero decir. Que este sitio es el último en el que querría estar. Yo el tema de olores lo llevo fatal. O sea, ¿no puedo entrar ni en una perfumería? ¿Me entran mareos? ¿Por qué? Bajamos hoy o mañana. Al coño de tu madre. Venga, baja, anda. Aparte de que esas alcantarillas tienen una llave especial, no es algo... ¡Ya! Bueno, a ver. Supongamos que esto es América y... Bueno, no pasa nada. Eso hago, As. Pero sí. Las alcantarillas no se abren así como así. En plan de, bueno, meto esto aquí y ya está. Igualmente no bajaría una. Yo si hay otras opciones, que seguramente hay otras opciones, como intentar forzar la puerta... No, no bajaría por la alcantarilla. Y más si hay bichos raros. Si tú sabes que hay bichos raros, puede estar en la alcantarilla. ¿Quién te dice que no? ¿Deberíamos cerrar esto, no? No, déjalo abierto. ¿Y si nos estás siguiendo alguien? Pues vale, tierra. Hay que seguir avanzando. ¿Te da tiempo? ¡Deprisa, por favor! Esto es un arma de doble filo, eh. A ver esto. ¿Susto? Ah, no, pensé que iba a haber susto, eh. Es un arma de doble filo, porque si luego quieres salir corriendo, ¿sabes? Lo tienes regular, eh. Para abrir la... Espera. No, es una verja. Vale. Vamos a hacer la mítica de que haya algo... En la parte de atrás, pero no, no tiene pinta. En este juego no hay muchas cosas que recoger. Están los coleccionables, pero como ya me he saltado 200, me da un poquito igual. No os voy a mentir, no voy a completar el juego 100%. Tenía ganas de verlo antes del... Del Man of Medan, sin más. ¿Ayuda? ¿Quién es? Ah, bueno, claro. Hostia. ¿Está pensado yo de quién coño puede ser si están todos vivos? Investigar la voz, reagruparse. Reagrúpate. Vas, lo comentas y volvéis todos. Pero esto de separarse nunca ha sido buena idea, en ningún momento. Tampoco sé por qué los otros van tan rápidos en plan de... A ver, vamos a ver. Colegas. No me jodáis. Oh, Dios mío, me alegro tanto. Menos mal, estás bien. ¿Y para qué corréis? Menos mal, estás bien. Si os habéis alejado de mí, hijos de puta. Mira, mira allí. Vaya, genial. La escalera está rota, nunca llegaremos arriba. Nunca digas nada. No, 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 no. Confía en tus posibilidades. Bueno, a ver. Es como un rocódromo. ¿Qué coño es un rocódromo? ¿Un sitio para escalar? ¿Se llaman así los sitios de escalada? ¿Rocódromo? Cero idea, eh. Nunca he ido de escalada. No tengo ni puta idea cómo se llama esas mierdas. ¿Por qué me están enseñando todo esto? Las fauces. De las tinieblas. Bueno, alguien ha atrapado a Josh. Sam, minas. Vamos a ver. A pulsar botones. Saltar, escalar. Escalamos. Me gusta más. Saltar, escalar alrededor. Escalamos alrededor, ¿no? Que puede ser una mierda porque puedo fallar algún botón, pero... Venga, que tú puedes, Kler. Ya la mano, Kler. Me gusta más. Tío, cuidado, eh. Saltar, escalar. Escalamos. Hay que subir hasta ahí. Das tú. Saltar al saliendo. Prefiero tardar más, pero hacerlo más seguro. Ay, ay, ay. Ay. Ay, te he ganado. Te acabo de ganar. ¿A quién? A la pared. Bien hecho. Nos alegramos mucho por ti, Kler. Bueno, Kler, Sam. Yo la llamo Kler de la serie de héroes, que siempre la he llamado así. No, 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 no. Quería investigar lo otro antes. Me cago en mi vida. Es que no lo he leído. O sea, he visto X y he pulsado X. Porque sí. Porque soy especial. Y esas cosas. No tiene buena pinta, eh, la caverna esta. No tiene pinta que en 0, esto se va a tomar por el culo. Hola, dice. Hay un bicho. Ah, y será Josh, ¿no? Pero Josh, o sea, si hemos visto en el tótem que se estaba transformando, ¿por qué se transformaba? O sea, tiene que morder a alguien, ¿no? Para transformarse. Bueno, morder no. Se tiene que comer carne. Mucho fitness, mucho fitness, pero vamos. Ajá. ¿Qué tengo que hacer? Vamos, puedes hacerlo. Para arriba. Se ha cerrado muy... Vale. No sé si puedes subir. Parece que no. Joder, no se ve un carajo, macho. Hostia, Mike. Ah, vale, coño. No, pero baja. Hostia. Oh. Hola, Mike. ¿Cómo lo llevas? Estás en la mierda, eh. Oh, define bien. Estás viva, al menos. Define bien. Estoy viva. Sí. ¿Y qué estás haciendo aquí? Iba a avisarte por lo de los bolsas. Ya no hace falta. Sí. Busquemos la madriguera de esa cosa. Está en la puta mierda, eh, el Mike. Pero está muy en la mierda. Oye, ¿cuánto queda?